Bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, lunes 16 de junio de 2014. En las últimas horas se han reportado algunas lluvias importantes en sectores de Antioquia, Sucre, Córdoba y el Urabá. En el resto del país ha prevalecido el tiempo seco con nubosidad variada. Para la sabana de Bogotá y la capital, aunque se espera prevalezcan las condiciones secas en la mayor parte del área, no se descartan lloviznas dispersas en la mañana y a mediados de la tarde en el oriente y norte de la ciudad y de la sabana. La temperatura máxima del aire para hoy se aproximará a los 19 grados Celsius. En el resto del país, en horas de la mañana, prevalecerán las condiciones secas en la mayor parte del área, salvo en sectores de Sucre, Córdoba, el Urabá y el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde son estimadas algunas precipitaciones. La región andina, especialmente el flanco oriental, con pronóstico de lloviznas dispersas, al igual que sectores de Baupés y Amazonas. En horas de la tarde y de la noche del día de hoy, continuarán las lluvias en amplios sectores del centro y sur de la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. También se estiman lluvias en sectores de Chocó y Valle del Cauca, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas. En la región andina, las lluvias de mayor consideración se esperan al final de la tarde y durante la noche en sectores de Antioquia, Los Santanderes y el nororiente de Cundinamarca. Los llanos, con abundante nubosidad y lluvias, principalmente en sectores del Piemonte Llanero y el oriente de la región. En la región amazónica, por el contrario, prevalecerán las condiciones secas. En alerta roja, por niveles altos, se va a mantener el río Meta, a la altura del municipio de Puerto López. También en alerta roja, por deslizamientos de tierra, se van a mantener algunas áreas inestables y de alta pendiente localizadas en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Cauca. En alerta roja por incendios de la cobertura vegetal, se van a mantener algunas zonas específicas localizadas especialmente en la región Caribe. No olviden consultar la página del IDEAM o, si no, llamarnos al 352-7180, opción 1 de la Ciudad de Bogotá.